Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y nada, pues aquí estoy, el otro vídeo de las Day y es que no voy a decir nada porque estoy haciendo la intro después de haber jugado al juego y que no voy a comentar nada, dentro vídeo Entonces pues nada, aquí estamos, les voy a adelantar que pues estoy grabando seguidamente ¿Vale? Porque no quiero que se me pase el evento de la comisaría, o sea, el evento no saben que dan un tiempo y como no sabemos si puedo hacerlo de dos o de tres veces pues bueno, nada, me ven preparada como que acabo de venir de la entrega aérea ¿Vale? Aquí lo había dejado todo Vamos a cogerlo, esto, bueno, ahora lo guardo, ¿vale? Nos llevamos las cosas tal cual Vale, esto lo voy a dejar yo aquí Aquí voy a dejar esto, que al final no pude ir, ¿vale? No pude ir a lo de los robles porque no tenía energía Pues nada, como no tenía energía, pues ahí me quedé Voy a dejar esto aquí de momento porque no tengo hueco, ¿vale? Sé que dije que lo iba a arreglar, pero como no he tenido tiempo porque es que quiero hacerlo todo seguido Vamos a equiparnos esto, ¿vale? Vamos a mirar aquí, ay qué bien, aquí A ver, ¿qué pude llevarme? Es que solamente tenía esa sierra Vale, esta sierra Quita 55, ¿vale? Y esta, por ejemplo, quita 45 Una mierda Pero es que tener, tener, por cierto No sé si lo dije, nos dieron Eh, a ver Me dieron Esto Si no me equivoco En la tarea Vale, de haber subido de nivel Y me dieron Esta pistola En el evento aéreo Joder, el evento No, si estoy tonta, ¿sabes? Nada Algún día lo diré bien Vale Nos llevamos este machete Esto lo vamos a dejar ahí ahora Y me voy a llevar esa sierra A ver, ¿qué pasa? Que es obvio Que no me va a dar para todo Vale Así que Lo que lo de Vale, tengo es ¿Esto qué es? No, esto no son los machetes Es la katana Vale Voy a guardar esto aquí Sí, voy a guardar esto aquí Sí, sí Como que no tengo hueco Que vale Que tengo que ponerme a ordenar otra vez Me he quedado sin hueco Vale Me han dicho ustedes Que me ponga la otra sierra aquí Para cambiar de mano Me voy a dejar aquí Me gusta más curarme con comida Y me llevo esto por si acaso Vale Me llevo la llave Y me llevo esta que me han dicho Que puedo cambiar 10 de estas Por armas Vale Entonces me la voy a llevar encima Lo único que claro Allí no es como el búnker Que tengo donde guardarlas Aquí pues Las pierdo Es lo malo Así que como no me fío De mí misma Y no las quiero perder Gente La voy a dejar aquí Vale Y si consigo más Como tengo que volver Porque Es obvio Me voy a tener que volver aquí Pues Pues eso A ver Que tengo aquí A la katana Que no lo dije Vale Que me dieron la katana No era aquella gente Yo estoy mal de la cabeza No era aquella La que me han dado Vale Jolín No quiero morir Tío En serio No quiero estar esperando Para morir Así que no te voy a hacer Ni puto caso Voy a comer Quiero hacerlo ya De verdad No quiero estar una hora Vale Aquí mismo ahora Son la una y media De la mañana Vale Estoy haciendo esto Porque digo Pues sí Voy a hacerlo ya Voy a comer un poco de esto Y beber agua De esta misma No da igual Y ya está Vale gente Porque tengo que irme Punto Y después guardaré las cosas En Uy En donde vaya Vale Pero ahora mismo Me tengo que ir ya No quiero dejarlo Para más tarde Nos vamos ya Perfecto Zapatos tengo ¿Verdad? Sí Están hechos una mierda Pero Así se queda Vale Nos vamos Volvemos a la comisaría Gente Vale El plan ahora mismo es Tenemos En una habitación Un huevo de gente Y en otra Otro huevo de gente Pero la llave No sé exactamente Si solo será Para una sala Yo creo que sí Que para la otra Obviamente Se puede abrir la puerta Entonces Mira ¿Ves? Evento ¿Cuánto está? ¿Qué? ¿Ahora me sale todo? No Es coña Una hora Y este está aquí Ya está cerca 19 minutos Pues depende Gente Ah Dos días Tenemos Dos días Gente Pero bueno Que yo lo quiero grabar ya ¿Vale? Este va a ser La continuidad De La continuidad Sí De la comisaría A ver ¿Qué nos pasa? Y Esperen A ver si se me actualizó esto Las tareas Fabrica tres cueros Venga Vale Yo creo que podemos hacerlo Mata cinco mordedores rápidos En el pueblo andonado Eso ya está más difícil Vale Bueno A ver qué tal El segundo round En la comisaría Y Y si nos sobra tiempo Pues vamos a Entre 20 minutos Yo creo que sí Que nos sobra Gente Hacemos Una habitación Si les parece A ver qué tal La que tenga más Luz ¿Vale? Y nos vamos a poner otro Venga A ver Vamos a entrar A ver Porque yo creo que de todas formas Se escapan Hola señor A ver Aquí no hay nada Vale Hasta donde yo puedo ver Aquí hay un gordo Increíble O sea No lo había visto Pero sí Y el problema Es que yo quiero entrar ahí Porque veo que hay dos Luz Lo que pasa es que no tenemos asegurado Que ese Luz Lo podamos abrir Vale Y luego aquí Puedo ver Que hay unos cuantos O sea Uno gordo Los demás No sé lo que son Pero No veo Luz O sea Que es Abrirla Para nada Y ustedes me han dicho Romy Ábrelo justo Aquí ya hemos entrado Si no recuerdo mal Sí Está abierta la puerta Vale Esto ya lo hemos hecho Y después nos queda Esta puerta Pero no la dejan abrir Porque necesitamos la terminal Creo que era Ah no La habilidad del ladrón Vale Pero espérate Tenemos esa Que no se No, no conecta con nada Qué pena Yo, pero ese tío Está también tocho Entonces gente ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues A ver Ah, esto ya lo abrimos ya Es por si acaso Porque no es la primera vez ¿Qué podemos hacer? Pues ir de uno en uno Es la teoría Que tengo yo Vale ¿Qué podemos perder aquí? Muchas cosas La verdad Pero una vez que hemos abierto La puerta No pasa nada Nos arriesgamos Gente Es que miren Son Cinco Madre mía Son Tres aquí Uno atrás El gordo El prisionero Después Tenemos esa habitación Pero nada Tenemos que abrirla Vamos gente Como veremos para acá ¿Por qué? Porque ahora va a venir este Uy Wow 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 Perdón se me quedo callada Pero es que Es tensión pura Vale Tensión pura Y no me dan nada Wow He pasado mucho Mucho miedo Gente Mucho miedo Vale Por favor Que alguien me diga Si yo aquí puedo guardar cosas No creo Yo creo que esto se va a resetear A ver A ver Yo voy despacito Vale Yo voy despacito A ver Ustedes me dicen que en el círculo chiquito Es donde me ven Vale Así que yo voy a ir Igualmente despacio Vale Es que yo soy así Vale Aquí hay loot Abrir Ahí dice hombre Por favor Vale El de atrás no nos ve Porque no nos ve Punto Vale Bien Perfecto Tenemos comida Ni tan mal Oye Vale Ahora Ese ya nos ha visto Quédala aquí Ah me cago en 10 ¿Y la llave? Oiga Solo nos da una llave ¿Y qué tengo que hacer? Oh oh Eh Bueno mira Me lo ha dado bueno Nos llevamos estas cosas Pero ¿Hola? Mira También me voy a llevar la cámara Ya que estoy Eh ¿Qué me estás contando? Ah ¿Será que otro tiene la llave? Quiero pensar Pues nada Pues pensemos Oye No está nada mal pensar De vez en cuando Prisionero Vale Esta gente va a venir a por mí ¿Ves? Y yo ahora huyo Como los cobardes No pasa nada Pero pega Coño Y no me dan nada Tío Qué coraje Ala Yo me he quedado sin nada 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 Me pongo esto 86 de vida Tengo gente O sea que Terita Se me sostiene La puerta abierta Y me pueden ver ¿Me cago? Me cago ¿Qué hay? Hay luz Gente Es súper injusto Eh Joder Joder Puta Nada Ya está A ver ¿Aquí puedo entrar? No Oh 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 Hay un gordo Mierda Pero es que necesito la llave Y ese tiene la llave seguro Pero que va a dejarme Entrar en algún sitio nada más Vale A lo mejor No ¿Me mata gente? Me mata Seguro Y arma rota todavía Va La mierda Este no me ha dado nada Este mira Ni lo buenos días Me ha querido dar Vale A ver si por aquí hay algo Aquí Me piden llave También Qué putada Qué putada Gente Tampoco Ay Uh Sí Pero adivina Te cuento el cuento yo Este está muerto Está vivo Está de parranda Por qué está cerrada Ya te lo digo yo No se falta Ni que tú me lo dijeras Y ese ¿Está vivo o no? Uh Sí está vivo Uh No le he dado cuenta De mi vida Mi vida que es Súper preciada Me llevo de aquí La madre que te parió Pero rompe el cristal Y no hay nada Y no hay nada Que coger aquí Nada que tú digas Oye Romy Mira Sí No No puedes pasar Nada Aquí tampoco Tampoco me deja coger De aquí Porque no llego Claro Jolines Vale ¿Y esto qué es? Yo ahí no Ah no No veo zombies Bien gente Podemos guardar cosas aquí Bueno Hasta un punto Yo no lo sé Yo digo bien Uy Cada inicio posterior Aumenta la dificultad Ríndete para salir Y reiniciar la dificultad Si lo haces El próximo inicio De terminar Requerá un circuito electrónico ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Hola? Hostia puta ¿Qué es esto? Pero Yo estoy Estoy flipándolo Claro Esto es la trasera Rendirme yo No No Pero ahora hay que ir Con pasito Y Bueno Eso Aquí nos ven Vale No No me ven ya Vamos a ir rápido Vale gente Pues nada Putado ¿Por qué no tenemos la llave? A no ser que tú me digas Bueno es que esta puerta No me deja abrirla De todas formas Vale Eh Pues nada Oye Eh No sé Tú solo me cambias esto Qué bien Bueno pues tengo seis Oye Ni tan mal Para ser la primera vez Bueno pues nada gente Jo Me pensaba que iba a ser más guay esto Pero No 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 ¿Y esto qué es? Ah vale Los dos que me cargué Yo decía y digo ¿Y esto qué era? Pues nada gente Qué mal Bueno pues No sé No sé Vale Yo cogí una llave Del gordo este Al principio Me voy para abrir una puerta Pero yo pensaba que la llave Te la quedabas Y abrías todas las puertas Pero se ve que no Que necesitas más llave Entonces necesito saber ¿Qué tengo que hacer? Bueno me buscaré un vídeo Si quiere Pero Eh Putada Vamos a A recoger La entrega aérea Yo me pensaba Que el vídeo iba a ser mejor Es verdad que hemos Casi Casi morimos Vale Espera a ver Lo que va a ser esto ahora Que es que tampoco Es que yo tenga la vida Aquí para aburrir Ahora que lo pienso Claro me he quedado sin comida Y nada Tampoco que tuviera gran cosa No tenía más sierras A ver si aquí conseguimos Una sierra gente Y Oye pues Nos arriesgamos Vamos a por todos Y a lo mejor Y todos nos dan una llave En la siguiente puerta No he querido arriesgar Porque no tenía más comida Porque no tenía tampoco Armas buenas Yo me pensaba Digo Bueno Hacemos una habitación Vale Hay una Que no hace falta hacerla Pero hay otra Que yo lo haría Si Yo la haría Oh Porque si Espera a ver Es que es complicado Dar toda la vuelta Para no aparecer En el círculo De esta gente Ustedes ven Mierda Me vienen ya Pesados los huevos Tío Ustedes me enseñaron Primero y despacito Y segundo Que si estaban En el círculo chiquitito Era donde me veían Si no Nada Y eso es lo que hago Yo ahora me fío mucho Del círculo pequeñito Bueno Ni tan mal Oye ¿Sabes qué? Esto me urge Para terminar Aquella mierda Vale ¿Qué pasa? Que tenemos que dar Toda la vuelta Como lo hemos hecho antes Si no nos van a ver Y huimos para arriba ¿Vale? Nos vamos Uy Que me como esto Vale Ya he aprendido A ir a la entrega aérea Sin matar a nadie A no ser que me venga Alguien de frente Coger la entrega E irme Ya está No hay más loot Es que no hay más loot Aquí Y Y no sé Quieren que aproveche A ver ¿Qué me sale? Bueno No creo que sea Nada interesante ¿Ves? Esta mierda Pero es que aquí Me funden Tío A ver ¿Con cuánta me quedo? Creo que pone 127 Ah O puedo decir Que ponga 27 Directamente Yo creo que pone 27 No ha dado tiempo A cargarse Seguramente Desde la última vez Que jugué Que ya ustedes Habrán visto el vídeo Ahora No ha pasado mucho tiempo 27 Vale Yo creo que me pide Por menos 30 Para ir a Aquello No sé Ahora lo intentaré A ver Primero voy a dejar Aquí las cosas Muy Muy decepcionada Porque O yo lo he hecho Con el culo O No sé ¿Dónde está la otra llave? ¿A dónde vas? ¿Me hablaba con un dedo solo? No puedo Vale Guardamos esto Y esto Y esto También que se me olvidaba Me he puesto suelta aquí Este fin Me voy a dedicar A ordenar esto Sí, sí Porque está Todo De patas arriba Porque es que Madre mía Vale De aquí No tenemos Nada Que yo vea De aquí menos Pero por si acaso Hubiera algo No Vale De aquí Ay No tengo ni manitos Para hacer el cuero Menuda mierda Pero bueno No pasa nada Vale A ver Aquí Esto Vale Aquí Antes no me daban Vale Ahora me dan un montón Pero bueno No me voy a quejar Porque ya me están dando A ver Aquí tenemos los móviles Las cámaras Como poner a dejar Todo tenía Pero yo soy así Especial Que se va a hacer Más de esto Además yo le voy a colocar El cupón este Y esto es cuando vaya Al bunker alfa Vale De aquí nada Mira por aquí Quería el comerciante A ver si me da algo Tío Pero Está jodida Ay Bueno Espérate Que ahora he hecho El tonto Quiero irme para acá Y me he ido para otro lado Esto que voy a hacer Aquí dejamos esto Y aquí dejamos esto Vale Me estoy llenando De armas No se se dan cuenta Vale Vamos a dejar esto aquí Sí Dejamos esto Voy a coger otra Vale Me estoy equipando Esta de momento Porque sí Y vale Me tengo que llevar Algo de comida Sí Algo de comida Que sea pues No sé Mierder Pero es que es Por si acaso Estoy llevando esto De comida Vale Y ya tengo que poner el hacha Quería ir a ver Si tenía A ver Uff ¿Dónde está? Me cago en 10 ¿A qué la he dejado allí? Bueno ahora voy Y anda Porque es que Se reta Vale Me llevo dos hachas Como antes Me llevé dos Aunque luego no pude ir Pero me llevé dos Aquí me dejé en la comida En esto Que no sé cómo se llama Que es para No Oye A mí me están pasando Cosas súper extrañas ¿Dónde lo he puesto? Gente Me pasó en el 2 Y me ha pasado ahora Ay míralo aquí Dios mío De mi vida y de mi corazón Casi me da un infarto ¿Vale? Una toma Pesadilla Vámonos Anda Ay Dios mío Putas bugueadas Que se pega al juego En verdad soy yo En verdad soy yo La que te pega las bugueadas Pero bueno En serio Un día voy a hacer Un vídeo especial De las cagadas Hechas por mí De verdad Solo por risas Por No sé Por cambiar un poco La temática Y de las de Pero cagadas ¿Vale? Y seguro que me da el vídeo Para 3 días Por lo menos A ver Ah 40 Pero ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿En serio? Iría aquí Pero es que sé Que me van a reventar Pero vamos Y después Paso Paso de volver Pues el loot Es bueno tío Pero no ¿Qué va? No Mejor no Lo voy a hacer fuera de cámaras Por si acaso No voy a entretenerlos a ustedes Así que nada Aquí ha sido Pues la segunda misión fallida De ir a la comisaría Pero bueno Hemos tenido un buen loot Dentro de lo que cabe Y en el evento aéreo también Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau